muy buenas a todos chicos que tal están espero que muy bien bien en este vídeo voy a estar grabando lo no para avisarles que bueno muy pronto voy a continuar con gta 4 de momento no puedo grabar no tengo el tiempo necesario que les pido que me esperen por favor yo sé que me estoy demorando mucho pero bueno en el momento no puedo grabar solamente puede grabar el videito que he subido hoy de forma yo me quiero entrar y bueno voy a estar subiendo muy pronto gta 4 con las misiones finales realmente quiero acabar este juego pero no me da el tiempo aparte que las misiones son largas son súper complicadas llevan mucho tiempo hacerlas tengo que practicar también y de verdad lleva mucho tiempo para poder hacer estas dos misiones finales que me quedan la misión de la muerte de roma y la misión de la muerte de keith que o sea después de lo que pasó con las dos muertes es lo que tengo que continuar lo con las misiones finales y eso lo que me lleva tiempo de verdad les pido mil disculpas por eso yo muy pronto voy a continuar con gta 4 y con los demás les de que tengo actualmente en el canal de momento voy a estar grabando su promedio medica word engine para que el canal no quede muy inactivo pero bueno es lo que puedo hacer de momento así que nada espero que sean comprensibles y nos veremos en un próximo vídeo en este mismo canal chao chicos los quiero mucho y nos veremos cuando sea el momento adiós y